Música Música Traigo esta cumbia morena Traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que estoy conmigo Música Sabes que por ti soy Sabes que por ti soy Sabes que por ti soy Sabes que yo te quiero Que yo te quiero Sabes que por ti soy Sabes que por ti soy Sabes que yo te quiero Que yo te quiero Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!